Y lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, baby, quierome tú Con mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo el momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, baby, quierome tú Con mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, baby, quierome tú Con mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Que aliento tu cuerpo Que aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Have a problem A problem that I cannot tell anyone Sometimes I feel I can't get out of this hole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!